La Policía Nacional se pronunció sobre el reciente homicidio registrado en la ciudad de Lapipatón como una 3 del distrito de Barranca Bermeja, donde sicarios acabaron con la vida de un joven identificado como John Calderón de tan solo 17 años. Recibimos una llamada al 1-2-3 donde se reportó un caso de unos disparos. Al llegar al caso encontramos un menor de 17 años, la cual había sido víctima de esta situación de vida, de violencia, inmediatamente activamos plan candado, realizamos todo el cierre del entorno con el fin de regular los responsables de este hecho desafortunado. Este hecho de sangre ha generado consternación en la comunidad y ocurrió el domingo cuando Velázquez fue atacado por sujetos armados que se dieron a la fuga. En el momento nos encontramos con unidades de policía judicial, de inteligencia, avanzando en el proceso investigativo. De inmediato las autoridades activaron un plan candado en un esfuerzo por localizar los responsables del crimen. Aprovecho el espacio para decirle a la comunidad si tenemos algún tipo de información que nos permita lograr la captura de delincuentes que se muevan en distintas zonas. Agradecemos la información a las líneas de emergencia 1-2-3 o en las instalaciones de comandos de policía de Barranca Bermeja. De acuerdo con la policía, las unidades desplegadas en la zona han intensificado los operativos de control, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la captura de los responsables.